Ante el alto número de contagios por COVID-19 que continúa registrándose aquí en la isla donde por séptimo día consecutivo se establece nueva marca de hospitalizaciones relacionadas al virus el gobernador Pedro Pierluisi determinó extender las órdenes ejecutivas vigentes limitar a un 75% el aforo en todos los lugares gubernamentales y privados que ofrecen servicios directos a la ciudadanía y ampliar los sectores que deben cumplir con el mandato de vacunación de refuerzo así lo expresó el primer ejecutivo durante una conferencia de prensa en la que nuevamente rechazó que los hospitales estén cerca del colapso aunque sí reconoció que el agotamiento físico y emocional de los profesionales de la salud pudiera afectar el escenario de las salas de emergencias y las unidades de COVID-19 establecidas en diversas clínicas en la isla por su parte el secretario de salud Carlos Mellado adelantó que se le dieron 48 horas a los administradores de los 69 hospitales públicos y privados para que entreguen información relacionada a las camas que tienen disponibles camas separadas para pacientes de COVID-19 personal destinado a estas unidades así como un censo de empleados contagiados y en cuarentena y el periodo en el que han estado en aislamiento las gestiones se hacen a través de la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud para vigilar que las instituciones han cumplido con los protocolos dispuestos la información debe ser provista a la agencia para el viernes al personal profesional de la salud que trabaja a tiempo completo el gobernador anunció un incentivo de 600 dólares así lo anunció como parte de las medidas extendidas o decretadas en el día de hoy para atajar el repunte de COVID-19 y su impacto en el sistema de salud en el país esta nueva asistencia económica será desembolsada tan pronto los empleados que trabajan a tiempo completo como contratistas tanto empleados que trabajan a tiempo completo como contratistas de los hospitales que cumplan con un mínimo de horas trabajadas el personal elegible ya sea empleados o contratistas será aquel que se encuentra trabajando de manera presencial y que haya tenido un ingreso máximo de 55 mil dólares durante el año natural 2021 dijo el gobernador en esta misma conferencia de prensa junto al secretario de salud de igual manera se informó que se le estará proveyendo el incentivo de 600 dólares bajo las mismas condiciones a todo el personal del sistema de rastreo tanto estatal como municipal lo dijo Junior Muñiz si te gusta nuestro contenido suscríbete en YouTube síguenos en Facebook síguenos en Instagram síguenos en Twitter síguenos en TikTok en todas las redes sociales bajo el nombre lo dijo Junior Muñiz con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 el desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 el desvío número 2 carretera 116 en Lajas 787-827-8422 gemelos Auto Park en 4 calle Yauco 787-913-0000 1-0-0-0-0 ¡Gracias!